Son las 19 horas, vamos a conocer este corte informativo de Ahora Noticias Express. El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado ha realizado más de 1.600 cursos a distancia, estrategia que fue implementada ante la pandemia por COVID-19, así lo informó el director general del Icatlax, Manuel Camacho y Gareda. A través de esta nueva forma de transmitir conocimientos, cerca de 27.000 personas se han capacitado. De esta manera, el funcionario estatal recalcó que aún con la pandemia, la dependencia a su cargo trabaja para ofrecer resultados a la ciudadanía, con la intención de incentivar su incorporación al trabajo formal y con ello contribuir a la reactivación de la economía local. El entrenador David Lozano participó en charla virtual bajo el tema Centros de Formación del Club Pachuca. En ella compartió experiencias del trabajo realizado en Tlaxcala en el desarrollo de jugadores desde etapa infantil. En este martes, del Pulso de la Salud, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó del comportamiento epidémico de las entidades federativas por COVID. Dijo que nueve entidades siguen en meseta, nueve con tendencia ascendente, siete de ellos con un mayor riesgo y 14 mantienen su tendencia a la baja. Además, señaló que los fallecidos por COVID también van a la baja. Por su parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que Chihuahua presentó un progreso en la pandemia de COVID-19 y que se mandó un hospital móvil para dotar al Estado de una mayor capacidad para atender a las personas que están enfermas. Con protocolos especiales y medidas de seguridad sanitaria, los salvadoreños rinden homenaje a sus seres queridos en el Día de Muertos. Les invito a continuar informados en la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 20 horas. Que tengan una excelente noche.